El Gobierno Municipal de San Agustín Tlaxiaca, que encabeza el alcalde Arturo Hernández Máximo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y en colaboración con la empresa Captar, realizarán la Feria del Empleo 2022 para las y los ciudadanos de dicho municipio. La finalidad es que el Gobierno Municipal y dicha empresa difundan ofertas de empleo con el fin de apoyar a los tlaxiaquenses en la búsqueda de trabajo, permitiéndoles estar más cerca de su familia y contar con fuentes de trabajo dignas y de calidad. Para los interesados, se les espera el próximo domingo 12 de junio, en punto de las 9 de la mañana, en la Plaza Principal de San Agustín Tlaxiaca, para que conozcan sus diferentes ofertas laborales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.